La presa de Silva, que se encuentra en Romita, no ha logrado recuperarse de la sequía que enfrentó desde finales del año pasado. Hace apenas una semana que comenzó a retener agua, pero no ha sido suficiente para permitir la supervivencia de peces. Este embalse se creó hace más de 60 años en la comunidad de Silva, muy cerca de la Comandancia de Seguridad con el objetivo de distribuir agua a los campos de cultivo aledaños. Luego fue utilizado para el cultivo de peces, los cuales se convirtieron en una fuente de ingresos para integrantes del ejido Emiliano Zapata, situación que cambió en el último trimestre del 2023, cuando la presa se secó por completo. Desde entonces, y pese a las constantes lluvias, no había logrado retener agua hasta hace apenas una semana cuando, según lo señalado por los vecinos de la zona, comenzó a verse un espejo que permitió el crecimiento de algunas plantas. En 2019, cientos de peces murieron presuntamente como consecuencia del uso de agroquímicos en las inmediaciones, pero hace casi un año, la historia se repitió con la pérdida de los ejemplares que fueron resembrados por autoridades municipales. Tanto los habitantes de la comunidad como los propietarios de los terrenos en los que se encuentra el cuerpo de agua esperan que las lluvias se mantengan y que con ello este se llene, pues a la fecha no llega siquiera al 10% de su capacidad. Informo para Al Filo de la Noticia, Carla Silva. Gracias. 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 Gracias.